2 Enseñanzas de Jesús Voy a mirar a dos enseñanzas de Jesús hoy que parecen contradecirse. Les mostraré cómo ambas son consistentes, y cómo su consistencia en realidad revela algo más, algo que no es claro si solo lees una enseñanza o la otra, pero se vuelve claro cuando juntas las dos enseñanzas. Esta revelación casi oculta es bastante sorprendente y significativa, especialmente para los tiempos en los que vivimos. La primera enseñanza proviene de Lucas capítulo 9. Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este ha sido un mensaje muy reconfortante para muchas personas, y usaré una ilustración gráfica para mostrarte por qué es así. Aquí tenemos una colección de diferentes personas. Podrían representar a tu iglesia, a tu vecindario o quizás a todo el mundo. Los círculos totalmente negros son personas que están en contra de Jesús. Han escuchado lo que él tiene que decir y no les gusta nada. Ellos se resisten a él. Incluso pueden hacer campaña contra él, y probablemente harán lo que puedan para perseguir a aquellos que están a favor de Jesús. Y el resto son blanco, o blanco mezclado con negro. Los mezclados son distintos tonos de gris. Muchos de ellos tienen algún tipo de fe en Dios, y otros tienen algún tipo de fe en Jesús. Van a la iglesia, leen sus Biblias, algunos incluso asisten a reuniones de oración, o hacen pequeñas cosas para ayudar a los demás a promover el cristianismo. La mayoría son relativamente indiferentes, pero no se oponen a Jesús, y eso es lo principal. Así que Jesús les da esperanza. Él dice que, si no se han vuelto en contra de él, les dará el beneficio de la duda. Él supondrá que están de su lado. Al fin y al cabo, están dando pequeños pasos, y él lo aprecia. Están moviéndose, o al menos piensan en moverse, en la dirección correcta. Pero luego tenemos esta otra enseñanza de Jesús, que se encuentra en el capítulo 11 del evangelio de Lucas, y es algo inquietante. Él dice, el que no es conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Antes, habíamos escuchado que si alguien no estaba en contra de Jesús, es porque estaba a favor de Jesús. Pero ahora nos dice que cualquiera que no esté con él, está en contra de él. En particular, tenemos una imagen de Jesús recogiendo a personas. En un momento de su vida, Jesús clamó por Jerusalén y dijo, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mira, Jesús vino a la tierra en busca de discípulos, gente con fe genuina en Dios. Reunió una pequeña cantidad de discípulos antes de morir, y este pequeño grupo creció en miles más después de que él fue al cielo. Jesús estaba construyendo algo que él llamó el reino de los cielos, y quería discípulos para hacerlo. Así que les dijo a sus discípulos, si alguien no se junta conmigo, desparrama. Ahora tenemos una imagen dramáticamente diferente de los buenos y los malos. Claramente no es una imagen popular. Estos círculos blancos de aquí, son las personas que se juntan con Jesús. Él dijo que están caminando por un camino muy estrecho. Ellos son las personas que toman su cruz. Eso significa que estas personas están preparadas a seguirlo hasta la muerte. Estas son las personas que han dejado todo para seguirle. Son los que recogen con él. Aquí, como ya hemos señalado, están los que están en contra de Jesús. Sabemos que tendrán un juicio serio cuando se presentan ante Dios. ¿Pero qué hay de todos estos otros, los que están en el medio? ¿No se nos dijo anteriormente que estaban en el camino correcto? ¿Que estaban moviendo en la dirección correcta? ¿Que incluso si no son lo suficientemente fuertes en su fe como para creer las cosas que él dijo, que todavía los contaría de su lado? No están claramente en contra de Jesús. Eso debe valer algo, ¿no? ¿Puedes ver la contradicción? Un enfoque mira con favor a las masas de poca fe. Los acepta en base de sus buenas intenciones. O al menos sobre la base de que no han hecho nada para demostrar que están en contra de Jesús. De una manera u otra, podrían considerarse neutrales. Entonces, ¿a dónde están parados todos estos neutrales? Estos son los que están sentados en la mitad. Los que todavía están calculando el costo. Considerando las opciones. Examinando si hay alguna otra manera de entrar sin tener que renunciar todo lo que poseen. Sin tener que tomar una posición en contra de sus familias. O sin tener que enfrentar la persecución y la muerte. ¿A dónde los ubicamos en este gráfico? ¿Podemos simplemente tomar la primera enseñanza y descartar la otra? Yo creo que debemos aceptar que ambas enseñanzas son correctas. Cuando dejamos de huir de la verdad incómoda que implica la segunda enseñanza, la conexión entre las dos enseñanzas se vuelve bastante obvia. ¿Puedes verlo? Tienes que volver a evaluar esta zona gris en el medio. ¿Qué significa estar en contra de Jesús? ¿Y qué significa juntarse con Jesús? Las dos declaraciones tomadas en conjunto dicen que no hay neutrales o intermedios. O estás recogiendo o estás desparramando. Quizás tú no estés apretando el gatillo para matar a los cristianos, como los círculos totalmente negros. Pero por tu estilo de vida, por tu silencio, por tu indiferencia, muestras de qué lado estás. Mira, quiero que imagines una situación que ocurre una y otra vez en muchos lugares estos días. Imagínate que tienes una hija que te quitaron cuando era muy pequeña, antes de que tuvieras la oportunidad de conocerla. Con el paso de los años, ella se enteró de que eras su padre. Pero su cabeza está llena de mentiras sobre lo horrible que eres. Como resultado, ella se mantuvo lejos de verte o escuchar de ti. Y luego, después de 20 años de escuchar sólo cosas malas y mentirosas sobre ti, llega el día en que finalmente es libre de verte y hablar contigo como un adulto. Por primera vez en su vida, ella puede escucharte. ¿Pero qué hace ella? Ella te dice, en palabras muy fuertes, que no está interesada en escuchar de tu lado. Ella sabe que se han dicho muchas cosas malas de ti, pero ella dice que no quiere involucrarse. Ella quiere mantenerse al margen, quiere permanecer neutral. Piénsalo. ¿Cuál debería ser tu reacción? ¿Es ella realmente neutral? Si ella ni siquiera quiere pasar 5 minutos escuchando tu lado. ¿Realmente es ella neutral? Por supuesto que no. Su supuesta neutralidad es un intento de escapar de tener que tomar una decisión. De hecho, ella ya ha tomado una decisión. Y ese es el caso con la gran parte del mundo de hoy. El mundo está repleto de personas que no quieren escuchar la verdad. Pero la mayoría de ellas te dirán que tienen mentes abiertas. Pero simplemente no quieren escucharte decir la verdad. Quieren verse como buenos vecinos, buenas personas, siempre listas para invitarte a una taza de café. Probablemente incluso ir a la iglesia, o al menos ser miembros de un club de servicio. Pero cuando venga el enfrentamiento, cuando el mundo se despoje de sus máscaras de hipocresía, y cuando comiencen a matar a los cristianos en todas partes, ellos serán tus peores enemigos. Ellos serán los que susurrarán información a los verdugos sobre dónde encontrarte, cómo reconocerte, al igual que lo hizo Judas. Si alguien podría haberse visto como una buena persona, era Judas. Pero nunca escuchamos una palabra de apoyo de Judas para las cosas que Jesús dijo o hizo. Allí estaba él, uno de los doce, y sin embargo, él era uno de los hijos del diablo. Lo siento Judas, pero si no recoges con Jesús, desparramas. Y así lo hizo. Él envió a Jesús a la muerte. Bueno, ahora solo quiero mirar rápidamente dos enseñanzas más de Jesús antes de terminar. Estas dos enseñanzas de Jesús son similares a las que acabo de mencionar, en términos de entender quién realmente es salvo y quién no. Al igual que las dos enseñanzas acerca de estar a favor de Jesús o en su contra, ambas dan un criterio para separar a los buenos de los malos. Una línea clara para distinguir a los amigos de los enemigos. Pero una de las enseñanzas es mucho más popular que la otra. Ahora, una cosa que estas dos enseñanzas tienen en común es una frase clave. Tienen la frase todo aquel o cualquiera, que significa lo mismo. Todo aquel o cualquiera es una frase muy importante, porque identifica un pasaje como algo más que una simple observación o afirmación casual dirigida a una o dos personas aisladas. Cuando alguien usa la palabra o la frase todo aquel o cualquiera, sabemos que lo que se dice se aplica a todos, a todo aquel que cumpla con los requisitos, o a cualquiera que no cumpla con los requisitos. El primer versículo es bien conocido. Viene de una conversación que Jesús tuvo con un hombre religioso llamado Nicodemo. Él dijo, Todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. ¡Increíblemente fácil! ¿Puedes creer esto? Quien crea en Jesús, eso es todo, sólo cree en Jesús. Esto ha sido predicado en todo el mundo. Hay millones de personas ahora que dicen que creen en Jesús. Vida eterna, sólo así. Sólo hay que extender la mano y tomarla. Pero luego está este otro versículo, que también comienza con esta frase, Cualquiera o todo aquel. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser cristiano. ¡Eh, espera un minuto! ¿No es eso una contradicción? Alguien me dijo en un correo electrónico hace poco, Mi salvación ya está arreglada. Yo sé eso, no puedo perderla. Pero un día espero tener la fe para renunciar a todo también. No. Fíjate otra vez, hermano. Jesús no lo dijo así. Y los dos versículos no se contradicen entre sí. El problema es que nunca leemos el primer versículo correctamente. Las ilusiones nos hacen olvidar la palabra creer. Y esa es la palabra que vincula las dos enseñanzas que usan la frase todo aquel o cualquiera. ¿Crees en Jesús? No solo tienes que creerle cuando dice que murió por tus pecados. También tenemos que creerle cuando dice, Cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra discípulo y la palabra cristiano eran intercambiables en los tiempos de la Biblia. Así que es claro que, si no renuncias a todo lo que tienes, no puedes ser un cristiano. Jesús lo dijo. No yo. ¿Lo crees? Estas no son dos enseñanzas contradictorias. Ambas tienen que ver con creer en Jesús. Así como las otras dos enseñanzas no son contradictorias. Solo parecían ser contradicciones cuando pensamos que dice que las personas pueden ser tibias, neutrales, de doble ánimo, indiferentes en su fe y aún así pueden llegar al cielo. Pero al examinar más de cerca esto, descubrimos que esas personas, es decir los círculos grises, son las que le causan a Jesús más frustración. Más que aquellos que son ateos, satanistas e incluso abiertamente enemigos de Dios. Juan 3.16 que dice que todo aquel que crea en Jesús tendrá la vida eterna, solo se ha hecho popular en todo el mundo porque siempre se ha predicado cuidadosamente en un ambiente seguro donde nunca se presenta el otro versículo, que incluye también la palabra similar, cualquiera. Te han vendido una falsa ilusión. ¿Pensaste que podrías creer en Jesús sin creer en Jesús? Simplemente pones tus dedos en tus oídos y no escuchas el resto de lo que Jesús dijo. Cambias el tema, te alejas, atacas al mensajero, haces todo lo necesario para aislar a Juan 3.16 en un ambiente estéril, lejos de lo que realmente significa creer en Jesús. Ahora puedes decir que crees en Jesús, que lo estás siguiendo, pero lo que realmente estás haciendo es seguir tu propia imaginación. Creo que Jesús quiere que sea rico, que pase mi tiempo trabajando, poniendo a mi familia en prioridad, pagando una hipoteca en una casa, obteniendo este auto nuevo. ¡Qué cómodo se ha hecho Jesús! Di la palabra y Él te lo cumple. Se pone de acuerdo con cualquier cosa que tú digas que Él quiere que hagas, pero todo eso es tu imaginación. Hermano, hermana, ese Jesús no estará en el día del juicio final. Ahí es cuando te encontrarás con el verdadero Jesús, el que dijo, La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. No hay neutrales. No hay puertas secretas hacia el cielo. No hay favores para los feligreses. No hay supuestos creyentes que nunca se convierten en discípulos. Tienes que caer sobre la roca de las enseñanzas de Cristo y ser quebrantado. O un día, esa roca caerá sobre ti y te desmenuzará. ¿Entiendes eso? Eso es lo más importante para que entiendas en tu vida. Y no te va a ayudar a atacarme, ni a argumentar de que ese Dios no es amoroso. Él es el jefe, muchachos. Él pone las reglas, no tú y no yo. ¿Vas a dejar atrás todas tus otras distracciones y comenzar a escuchar a esas reglas? ¿Las reglas de Dios? Saca tu Biblia y búscalas. Si estás preparado en hacer eso, me gustaría que te pongas en contacto por medio del email que aparece en pantalla. Y si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo ahora, para que te puedas mantener informado a medida que salgan más videos como este. Ah, y luego está el video número 5, la que se llama La enseñanza más odiada de Jesús. Por favor míralo, si todavía no lo has hecho. Lo puedes encontrar en la lista de reproducción sobre las enseñanzas de Jesús. Estaré esperando tu contacto. Gracias por escuchar.